¿Qué es la cultura de la cultura? ¿Qué es la cultura de la cultura? ¿Qué es la cultura de la cultura? ¿Qué es la cultura de la cultura en general, del arte en general? ¿Tiene alguna función? O sea, aquí la presentación dice, bueno, los médicos salvan vidas, los bomberos apagan incendios, los policías reguardan a la ciudadanía, pero el escritor, ¿cuál es su utilidad? ¿Cuál es su función, cuál es su labor social en este mundo? Buenos días, gracias por estar aquí. Yo creo que la importancia de la literatura, la importancia específica de la literatura la vamos a estar descubriendo en estos últimos diez años de manera específica, específica, aunque ya tenemos varios estudios que hablan de ello. Bueno, resulta, yo sé esto por dos razones, cuando yo tenía como 28 años, mi madre se enfermó de Alzheimer's, ella se enfermó de Alzheimer's y a ella se le estaba olvidando todo, se le estaba olvidando caminar, no, no, eso no fue lo primero que se le olvidó, se le olvidó hablar, tenía fascia y se le estaba olvidando la cuestión del espacio, pero ella nunca, nunca se le olvidó un poema puertorriqueño que es bien interesante, ah, desgraciado si el dolor te abate, si el cansancio tus miembros en tu meiseas, como el árbol seco reverdece y como el germen enterrado late. Eso es un poema del siglo XIX de José de Diego. Y entonces yo me daba cuenta de cuánto iba avanzando la enfermedad porque se le fueron olvidando pedacitos que ella entonces rellenaba con otras palabras. Entonces salía una poesía impresionante porque ella iba llenando esos pedazos que los llevaba el ritmo, pero con otras palabras. Ella era maestra de español. Medía la tarea entonces de leer neurociencia. Y entonces hay varios estudios que dicen que las personas que leen tienen más caminos sinápticos en el área frontal derecha del cerebro que las personas que no leen. Y esto está comprobado. Y luego me puse a leer más neurociencia porque como para mí eso es literatura, yo estaba fascinada con un nuevo lenguaje. Y además la ciencia, como ha dicho Kun y un montón de gente, son paradigmas que van cambiando, ¿verdad? Pues entonces también dice que el cerebro es plástico y se va configurando con muchas posibilidades y que una de las posibilidades más fuertes para la reconfiguración neuronal del cerebro es el arte, es el arte. Da mapas nuevos de cerebro, reorganiza las conexiones neuronales, resuelve cuestiones de lenguaje, de creación, de capacitación de tu cerebro para pensar cosas nuevas. Así que cuando a mí me preguntan para qué sirve la poesía o para qué sirve el arte, yo le digo, bueno, primero sirve inclusive para cuestiones tan específicas como la reconfiguración de tu cerebro. Y segundo, y eso yo lo he visto, porque lo vi en mi madre, me tocó cuidarla desde mis 28 hasta mis 36 años y yo lo vi. O sea, yo puedo decir cosas del Alzheimer que ninguna persona me cree, porque lo está diciendo una escritora, pero como nosotros escribir es observar, es una manera de observar, pues entonces yo observé unas cosas que son indiscutibles. Por último, lo que voy a decir es que tengo a un hijo que me han dicho que tiene 15.000 cosas, desde que tiene disfacia hasta que tiene autismo, lo que no es cierto, tú lo viste a mi hijo, no tiene ningún autismo, nada. Es boricua es lo que pasa, es hijo mío, va a salir loco. Que tiene un problema de aprendizaje, mil cosas me han dicho, y una cosa que nosotros empezamos a hacer es hacer cuentos. Por la noche yo los acuesto, estamos en casa y le digo a Aydara y a Lucián, a Lucián le digo, ok, Lucián, te toca contarme un cuento. En vez de yo contarle un cuento a él, él me cuenta un cuento a mí. Y entonces, este niño que supuestamente no podía leer, que no se iba a entender con los libros, ahora cuando saca buena nota o quiere manipularme, como tan bien hacen los hijos, me dice, yo me porto bien así, tú me llevas a una librería. Y entonces, además, porque es un sitio de jugar, y él hace cuentos, él se pasa haciendo cuentos. Tenemos unos cuentos ahora de Nicaragua, los llevamos ayer a ver un lago, y él no creía que era un lago, piensa que es un mar, y todavía no se da cuenta. Este de aquí, el de Manao, todavía no entiende que eso no es un mar. Y entonces estábamos hablando de esto en estos días. Yo creo que eso es uno de los procesos del arte, aunque también hay unas cuestiones psicológicas y emocionales, que de esas podemos hablar más tarde. Hola, buenos días. Pues a mí me gustaría dar un pasito atrás y cuestionar la pregunta. Porque yo creo que desde que soy escritor, hay una serie de preguntas que me repiten continuamente. Yo creo que hay tres fundamentales. El escritor nace o se hace. ¿Qué libro se llevaría a una isla desierta? ¿Y para qué sirve la literatura? Y es curioso porque, después de tantas veces como lo han preguntado, uno debería pensar que ya tendrán alguna respuesta, y que no deberían seguir preguntándolo. Pero una y otra vez vuelve a salir para qué sirve la literatura. Nunca he visto que en televisión a un futbolista le pregunten para qué sirve el fútbol. Esto puede ser un ejemplo extremo, pero tampoco he visto que entrevisten a un historiador y le pregunten para qué sirve la historia. Pero la literatura parece que tiene que servir para algo. Si hago una comparación un poco extrema, es como preguntar para qué sirven los orgasmos. Yo no conozco a nadie que se pregunte para qué sirven. Y suponiendo que alguien se pregunte ¿me ha sido útil este último orgasmo? Y llegase a la conclusión de que no ha sido útil, no creo que aunque diga ha sido inútil, se diga después, vaya, este podría haberme lo ahorrado. Pues con la literatura pasa un poco lo mismo. Podemos hablar luego de otras funciones, etc. Pero lo que se olvida de la literatura cuando se hace esa pregunta es el placer. Creo que el placer es importante. Placer, entiéndalo de una manera muy amplia. Vamos a llamarlo, en lugar de placer, intensidad. De emociones, de pensamiento, que nos da una frase, que nos da una idea, que nos da una historia. Entonces, a mí me parece que en la literatura, de entrada, tenemos que reivindicar el placer. Que es algo importante y es algo que además yo creo que cada vez se deja más de lado. Incluso en la formación, en las escuelas, en las universidades, como nos estamos en España, por lo menos, adaptando a los modelos anglosajones, que son, yo diría, modelos puritanos, que consideran que tiene que ser útil lo que se aprende, directamente útil, cada vez hay menos literatura, cada vez hay menos filosofía, cada vez hay menos arte y los niños van a clase ahora de espíritu empresarial, que sin duda es muy útil y se puede medir además su utilidad a lo mejor en una sociedad. Pero yo creo que esa reivindicación de lo inútil es importante para la escritura. Dicho esto, si quieren, luego les digo además por qué pienso que sí es útil, pero creo que aunque fuese inútil, no tendríamos por qué ahorrarnos. Durante esta semana, José, nos ofreciste un taller, una charla, un performance, pero a mí me llamó mucho la atención, no pude ir, lástima, a ese que me llamaba poderosamente la atención, que era Mirando al monstruo, donde decías que la descripción de este conversatorio es que principalmente el escritor debe atreverse, ¿verdad? Ir más allá, atreverse, lo vimos también en tu performance, desnudarse, me refiero, bueno, te quitaste la camisa, literalmente lo hiciste, pero también te desnudaste con el personaje que presentaste ahí y obviamente todo proceso creativo tiene esa utilidad, si vamos a seguir usando la palabra, que el escritor plasma sus ideas, su pensamiento, su visión del mundo y el enfrentarse y arriesgarse, porque estamos hablando de la libertad de expresión, empieza desde ese proceso, de decir cosas que a lo mejor los demás lo piensan, los demás lo viven, lo sufren, pero que no tienen pues el oficio de la escritura. Me gustaría que ambos comentaran sobre sus monstruos personales y sobre esa ruptura que a veces los escritores no solamente transgreden, sino que incomodan, incomodan, cuestionan y muchas veces empieza ahí el tema de la censura, ¿hasta qué punto, verdad? Empieza el tema de la censura, romper tabú y indagar en todo aquello que la gente no se atreve a decir en voz alta. A mí me parece que si algo es bello de estos encuentros es la presencia física de los escritores con el lector. Uno siempre se imagina al lector. Es casi como un affair de la imaginación. Uno siempre se está imaginando a ese lector que te está leyendo. El tema del monstruo es uno de los temas que a mí me interesa mucho, ¿no? Por una cuestión básica que tiene que ver con la presencia de lo que se supone que sea un escritor. Yo soy una mujer negra, ¿alguien tiene alguna duda al respecto? Para aclararla, no. Entonces, hay unos lugares, ¿verdad? Este lugar no es uno de ellos, pero hay unos lugares en donde de entrada el mero hecho de tú estar allí ya incomoda. Y no incomoda por razones de racismo, no es ¿qué tú haces aquí? Es incomoda porque hay una serie de referencias, una serie de discursos que han sido silenciados por tanto tiempo. Lo mismo pasa si tú eres mujer, lo mismo pasa si tú eres en algunos lugares puertorriqueños, ¿no? Hay unos discursos que han sido silenciados y desvaluados por razones históricas por tanto tiempo que entonces el mero hecho de nombrar, de intentar nombrar, eso se convierte en una monstruosidad. ya Ovejero hablará de los monstruos de él y de desnudarse. Es un papi cuando se quita la camisa. Pero una de las cosas que a mí siempre me preguntan es por qué yo insisto en algunas de las cosas que yo escribo, en Fendifras, en otras novelas, en Nuestra Señora de la Noche y en algunos poemas, en la presencia del cuerpo. Siempre me dicen tú escribes literatura erótica, ¿por qué tanto cuerpo? Y te lo dicen con susto. De hecho, una vez una señora me dijo ¿por qué todas las mujeres que aparecen en tus cuentos y novelas aparecen de espaldas? Dándole espaldas. Y yo no sabía qué contestar. Entonces, y todavía no sé, y cuando me hacen esa pregunta me da miedo. El corazón empieza a latir. Yo creo que los monstruos personales también tienen que ver con esa manera de completar el imaginario internacional. Hablamos mucho de globalización y hablamos mucho de presencias múltiples, pero en realidad nosotros pensamos que la literatura tiene un discurso, tiene un tono inclusive. Tú tienes que hablar en un tono particular. yo le llamo el tono alado. Una cosa así que a mí siempre me hace pensar en el siglo XIX y en una palestra pública, ese tono alado. Y cuando cambiamos de tono pasan cosas muy curiosas. Pasa que la gente se asusta y tú realmente no te das cuenta y quizá el monstruo eres tú. El mero hecho de ser tú. y eso a mí me llama mucho la atención porque creo y ahí está la cuestión de la utilidad de la literatura que el instaurar esas presencias pero de verdad, verdad, no desde los discursos aceptados. O sea, es bien chévere y bien fácil que yo hable del racismo como mujer negra. A mí no me interesa ese tema. No me interesa echarle la culpa a nadie. Yo sé. El hecho de que yo sepa no significa que yo lo tenga que decir. Es que yo quiero hablar de otra cosa. Yo lo que quiero hablar es de la historia y de la experiencia común porque hay experiencias comunes dentro del lugar que yo ocupo. Solo quiero terminar con una reflexión. Yo conozco Ovejero en el... Yo hago un festival en Puerto Rico y conozco Ovejero porque me dijeron tienes que leerlo invítalo y en la comedia salvaje yo siempre pienso en la profana he leído esa novela 20 veces pero es la comedia salvaje una novela de José antes de que se ganara el alfaguara en las primeras 21 páginas él describe lo que era una persona que está metida en un calabozo porque los cogieron presos cuando la guerra civil española 21 páginas y yo leí eso y se me salieron las lágrimas y lo primero que hice fue escribirle sin conocerlo muy bien y decirle gracias porque me acabas de describir la experiencia de lo que debió haber sido estar en la panza de un barco negrero viniendo de un lado a otro y no tenía nada que ver ahí no había un negro pero la experiencia yo la identifiqué me hizo así mira que yo he leído literatura africana y afroamericana y afrodescendiente y no había visto eso quizás porque a nosotros nos duele demasiado pero ahí estaba yo pienso que apalabrar esos silencios y esas desmemorias y eso que es lo monstruoso es fundamental para sanar las heridas del olvido impuesto o del auto olvido para uno poder vivir coño porque es que todos los días uno levantarse con eso que duele es muy difícil y que otro te lo diga es aquí está ya exorcizado alguien lo dijo y eso es bien bien bonito o sea que apalabrar esa monstruosidad yo creo que es fundamental para sanarnos y eso lo hace muy bien la literatura hay un personaje histórico Gilles Derré que se hizo famoso por dos cosas una porque acompañó a Juana de Arco y luchó con ella hasta que la quemaron en la hoguera dos porque cuando volvió a su casa se dedicó durante años a organizar orgías en las que mataron a infinitud de niños tenía criados que recorrían los campos buscando niños para llevárselos a este aristócrata cuando por fin consiguieron llevarle ante un tribunal cosa que no era fácil en aquella época llevar a un aristócrata ante un tribunal él lo que dijo lo tengo por ahí escrito es yo soy lo que todos los hombres sueñan yo soy la materia de vuestras pesadillas y pensé que los monstruos tienen un gran interés por dos motivos primero porque la inmensa mayoría de los monstruos son seres libres libres en un sentido tan absoluto que los vuelve monstruosos y segundo porque en su manera de vivir esa libertad los monstruos reflejan la sociedad a la que pertenecen reflejan sus pesadillas es decir sus miedos pero también sus deseos ocultos he hecho un pequeño análisis de Drácula y de Godzilla y cómo va evolucionando la figura de estos monstruos según va evolucionando la sociedad en la que se crean entonces para mí mirar al monstruo era mirar esa parte a menudo oculta en las sociedades es decir ahora me estoy alejando de lo que comentaba antes de que la literatura es placer lo es pero también es otra cosa hay para mí un proceso de aprendizaje dentro de lo literario la literatura decía Kundera en algún sitio la novela creo que se refería a él concretamente tiene como función sobre todo mostrar la complejidad de la realidad yo creo que eso es lo que hace la buena literatura la mala la simplifica si me permiten esta simplificación por mi parte mientras que la buena muestra la complejidad de la literatura perdón de la realidad y al mostrar esa complejidad nos enriquece nos puede eliminar algunos de nuestros prejuicios puede poner en tela de juicio nuestra manera de mirar al otro porque nos hace descubrir que es mucho más complejo puede poner en tela de juicio nuestra manera de entender las relaciones humanas los procesos históricos la situación social etcétera dicho esto yo no creo que la literatura lo decía hace unos días en una charla en la universidad nos haga mejores ahora tengo que matizar un poco eso que dije no creo que nos haga mejores como individuos necesariamente creo que la historia muestra gente muy culta a la que sin embargo no consideraríamos buena en ningún sentido pero si creo y aquí quizá hay un poquito de fe por mi parte porque no puedo demostrarlo que la literatura el arte hacen mejores a las sociedades es decir que cuando una sociedad lee va a exposiciones oye música eso ese tipo de arte que mira a la complejidad de la realidad hace que vayamos madurando también como sociedades eso no significa que no se puedan cometer salvajadas en esa sociedad hay un montón de otras cosas que pueden influir pero yo creo que si tiene esa utilidad de volver a una sociedad más sofisticada en su manera de mirar a los otros de mirarse a sí mismos y que esa es una de las grandes funciones y una de las grandes utilidades de la literatura vamos a hablar ahora sobre la magia porque el tema es la inutilidad o la utilidad y la magia la belleza y la magia en la literatura hay una película no recuerdo el título en este momento pero uno de los actores principales es el inglés Michael Caine es una película sobre dos dos magos del siglo 18 creo que es el siglo y entonces ellos compiten están compitiendo por quien tiene el mejor truco entonces hay una línea que me encanta de este personaje donde dice que el mago debe de tener tres momentos importantes el primer momento dice él es la promesa él muestra un pájaro ¿no? la promesa el segundo momento es el truco o la ilusión y desaparece el pájaro ¿no? o la paloma o el conejo y el tercer momento es volver a aparecerlo entonces de alguna manera también la literatura hace ese tipo de magia hay una promesa hay un truco hay una hay todo un juego de desaparecer cosas en la literatura pero luego al final tiene que haber un retorno hacia el lector me gustaría que habláramos sobre la magia de la literatura y a mí me parece algo mágico me contaba Mayra que ella organiza desde hace cinco años un festival de la palabra en Puerto Rico y que empezaron hacíamos bromas que el primer año empezaron solo con los escritores y la familia de los escritores y era una cosa muy chiquita pero ya después de cinco años me descontaba ella que reúne cinco mil personas veinticuatro mil imagínate veinticuatro mil personas que se reúnen para escuchar y hablar con con escritores esto me parece mágico a mí esto me parece mágico y en el caso de de Ovejero que él pues se ha atrevido que es parte de la literatura atreverse de llevar no solamente la escritura sino llevarlo a una puesta en escena en un performance también dentro del teatro tiene algo de mágico porque también cumple estas tres cosas que le estaba mencionando cumple la promesa verdad la desaparición y la transformación del del personaje y al final el desenlace de lo que termina me gustaría que habláramos un poco sobre bueno me pones en una situación rara porque yo estoy revisando eso de lo que se llama la magia y la literatura y si no estuviera aquí mi pareja podría utilizarlo como ejemplo pero él está aquí y me advirtió que a él no le gusta que hablen de él en público y pues yo no le voy a hacer caso así que voy a decir que hay una manera yo estoy pensando en Octavio Paz como punto de partida pero voy a decir esta anécdota mi pareja es psicólogo social y se ha empezado a pensar dentro de la psicología social sobre todo en América Latina el uso del ritual y de la magia para sanar a la gente pues claro porque nuestras nuestras sociedades acá por cuestiones históricas y por cuestiones de transculturaciones muy propias de América Latina pues hemos hecho un híbrido muy interesante a mí me parece muy rico entre los discursos de la razón occidental de todo lo que se muestra y se mide con el discurso de otras racionalidades como son lo que lo que se puede entender como magia yo por ejemplo vengo de un país en donde se practican muchas religiones y yo practico una religión que no es occidental del todo yo soy santera yo creo en en el culto a los ancestros que son tus muertos ¿no? y tú entras a mi casa y lo primero que tú ves es un altar de muertos a la entrada de mesa blanca de espiritismo y ahí está la foto de mi mamá que está muerta y de mi hermano y luego y hay una velita y hay un y hay una rosa de jericó que es una cosa maravillosa y está en mi cuenca de agua ¿no? y una de las ejercicios que yo siempre hago sobre todo cuando me seco me canso de escribir porque hay una mala cosa de esta de escribir cuando uno lo piensa como una profesión que te seca por dentro si uno pierde el norte si empieza a escribir para ser publicado para recibir aplauso para llegar a algún lugar te seca y empiezas a decir cosas que que son muy extrañas es rezarle a mis ancestros para que me enseñen el camino de nuevo mira me perdí mamá me perdí abuela pancracia bisabuela y hay todo un encantatorio ahí y eso lleva bien fácilmente a la poesía estoy pensando en en esa reflexión hermosa de poema y poesía de Octavio Paz en el arco y la lira en donde dice que la poesía todos la llevamos dentro y que siempre el asunto no es ritmo y poesía el ritmo es una manera de respirar y también de rezar en 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 la filosofía afrocaribeña y en muchas otras filosofías se habla de la respiración solo la respiración como conexión con lo sagrado y como conexión con la magia de estar vivo ¿no? el mero hecho de respirar entonces hay muchos momentos por ejemplo yo no sé lo que esto pasa allá afuera con los lectores pero aquí adentro cuando yo estoy escribiendo una de mis maneras de escribir es levantarme por la mañana hacer mis ritos de por la mañana que usted levanta y dice aguaguato y empieza a echar agua te sienta me conecto con mis ancestros le toco la campanita le prendo la vela y me siento a escribir en un diario y de ahí salen las semillas de todo lo que yo escribo de todo 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 la semana que viene o dentro de 20 años ¿no? yo creo que sí que la magia se podría hablar del proceso interno de escribir como un tipo de magia pero yo sé yo estoy segura que toda persona que escribe o crea sabe que hay un momento en donde tú terminas un texto y tú te preguntas ¿quién escribió esto? no fui yo hay un desdoblamiento bien particular si tú eres poeta yo sé que te ha pasado que una vez entra como en una zona y empieza y uno se levanta de ahí uno no sabe cuánto tiempo pasó y de repente uno lee el texto y uno dice a Dios ¿y quién fue este? porque no es uno yo juro que no soy yo o sea tan inteligente yo no soy y estoy clara al respecto o sea estoy absolutamente convencida que tan inteligente yo no soy y eso que le llaman inspiración o lo que sea yo me imagino que en algún momento habrá una explicación para ello pero hasta hasta que eso no pase pues yo le llamo magia y esa magia siento que es bien importante dentro de la experiencia de estar vivo no me interesa la objetividad a mí me interesa la fuerza que se crea para yo poder seguir trabajando y por eso me interesa tanto el arte como magia yo no sé eso es lo que yo puedo decir al respecto ahora mismo estoy como que me siento totalmente desnuda diciendo esto así que porque no soy racional y no les puedo citar a Berlín o a o a que se yo Gilles de Luz y Gatari no puedo yo solo estoy describiendo una cosa que pasa y y a mí me parece que que si nosotros como sociedades volvemos o recuperamos ese espacio de esa fe en esa magia podríamos hacer cosas bien bien grandes y en el festival lo que nosotros hacemos es eso es compartir esa posibilidad de que mira claro que no se puede hacer esto claro que no se puede esto no se debe esto no debe estar pasando en mi país que 24.000 personas se reúnan a hablar con escritores del mundo que no son éxitos editoriales todos que vienen de todas partes porque nosotros invitamos a que nos salga el forro no como lo hacemos con los chavos nuestros y con la apuesta de todo el mundo y nos reunimos lo hacemos porque nos da la gana claro que no es posible y y sin embargo sale entonces eso se contagia y de repente tú tienes a 24.000 personas allí gritando y comprando libros y llevándose a los niños y no entendemos por qué así que si yo creo en la magia y creo en esta magia cuando vi esto de Centroamérica Cuenta yo dije aquí se jodió o sea esto aquí pasó algo importante y sé que van a seguir haciéndolo y tienen todo el apoyo que nosotros le podamos dar desde Puerto Rico desde donde estemos lo prometo porque veo la magia veo la capacidad de que pase algo que nadie está esperando que pase y así es como se transforma el mundo aunque en el caso del festival de la palabra yo no sé si es magia o esto su vez de Mayra Santos que sé que ha dado la lata a todo el mundo allá y muchas veces a quien se negaba a colaborar o sea que puede que haya una parte de magia pero desde luego lo que hay es un montón de trabajo y locura ok ahora estoy en una situación muy incómoda porque estamos hablando de magia estoy al lado de Mayra y yo no creo en la magia entonces voy a tener que adoptar ese papel racionalista que decías tú bueno pues yo soy un racionalista feroz no creo en la magia y por eso de la magia lo único que realmente me interesa es el contrato con el espectador cuando yo voy a ver a un mago estamos hablando de otro tipo de magia que no tiene nada que ver con la religión ni con las creencias cuando voy a ver un mago yo sé que tengo un contrato con él y el mago lo sabe también lo que está sucediendo en el escenario no es verdad él lo sabe y yo lo sé sin embargo yo voy a hacer durante el tiempo que dure el espectáculo como si me lo creyese ¿por qué? porque si consigo ponerme en ese estado de ánimo que me hace sentir aquello como verdadero sé que voy a disfrutar sé que me voy a emocionar sé que me voy a maravillar pues bien cuando escribo un libro yo tengo la impresión de que tengo ese contrato con el lector el lector sabe que lo que cuento no es verdad yo sé que lo que cuento no es verdad me lo estoy inventando es ficción es una novela por ejemplo son cuentos y sin embargo el lector va a decir ok no es verdad pero sé que si hago como si fuese verdad como esos niños que juegan a que yo era un soldado y tú eras mi prisionero bueno pues si haces como si fuese verdad vas a experimentar ciertas emociones vas a llegar a determinados sitios de tu conciencia vas a descubrir cosas el problema es cuando el truco es demasiado evidente cuando empezamos a ver como el mago está haciendo trampas para convencernos de algo cuando el escritor en realidad no no está cumpliendo su contrato no está fingiendo lo suficientemente bien pero en realidad la relación con el lector es esa es una relación de mago pero de mago de espectáculos para decirle ok es cierto todo esto me lo estoy inventando pero es verdad en cierto sentido o por lo menos te puede poner en contacto con ciertas verdades entonces vamos a jugar los dos a que somos algo que no somos porque si jugar a algo nos va a llevar más lejos es como mentir bien la verdad que dice Honetti que la ficción siempre es una manera de mentir bien en la verdad y eso no es fe esa cosa que es el el contrato no es un tipo de fe ese yo es un tipo de fe bueno es esperar que el otro cumpla su parte del contrato a veces no la cumplen entonces el escritor a veces no la cumple es quizá el que más la incumple pero a veces también es el lector quien te acaba por ejemplo te viene con una novela de 800 páginas y te dice pero en la página 730 utilizas una palabra que yo creo que en aquel siglo todavía no se utilizaba es bueno ok si lo hago 10 veces regáñame pero si solo pasa una vez sigue disfrutando el espectáculo ayer que estábamos en una universidad uno de los muchachos y yo perdona te puedo interrumpir un segundo se me había olvidado una parte de tu pregunta muy brevemente ¿cuál? sí no lo del teatro la representación la magia del teatro sí no que quería decir únicamente para añadir a lo que estaba diciendo que cuando me subo al escenario es exactamente lo mismo la gente sabe que yo no soy esa bestia que aparece en uno de los cuentos que yo no soy ese padre torturado y sin embargo el público decide creer el personaje no ovejero no ovejero hay uno de los cuentos que no he representado aquí en el que yo soy una mujer la gente que está allí sentada evidentemente no piensa ovejero se ha transformado en mujer por arte de magia sabe quién soy pero está dispuesto a sentir como si yo fuese una mujer y a creerse el personaje esa es la cuestión es el desdoblamiento es el desdoblamiento que hablaba Mayra que igual sucede cuando estás escribiendo vos decidís que en el texto si vas a ser un narrador en primera segunda tercera persona si vas a ser omnisciente entonces esa es parte del desdoblamiento y esa es parte también un poco de la magia que sucede en ese momento les quería comentar que ayer que estuvimos en una universidad hablábamos también un poco del tema de la literatura la promoción de los libros y todo y alguien también preguntó este mismo tema para qué sirve la literatura y en qué nos ayuda la literatura y me pareció anoté la frase de este muchacho en una universidad y entonces dice es que cuando yo leo un cuento y cuando yo leo una novela yo siento que yo me desintoxico de la información que todos los días nos deprime porque es la manera que yo tengo en ese momento lo que estaba diciendo José ese contrato que se cumple y entonces la gente tiene en ese instante de la obra de teatro del cine de la lectura ese instante de magia que le permite desintoxicarse de esa realidad no sé qué comentario tendrían al respecto bueno tanta discusión a ver si me acuerdo de cuál era la pregunta sí creo que sirve para desintoxicarse de la realidad no para escapar de la realidad porque a veces se utiliza esa imagen que a mí me gusta tampoco es para huir de la realidad huir es de cobardes joder además la realidad vas a ir ahí después tú te puedes ir a donde quieras pero la realidad está ahí entonces para mí la literatura lo que hace es también ponerte en contacto con esa realidad de otras maneras te permite una evasión temporal para desintoxicarte pero la buena literatura no es la que te lleva a mundos de jauja a mundos ideales de los que no quieres volver sino a mundos que te ponen en contacto con el tuyo y en ese desintoxicarse yo creo que hay una palabra que no hemos utilizado y que es importante que es la imaginación a mí me parece que la literatura nos aporta como valor el entrenar nuestra imaginación yo creo y no sólo como diversión porque es divertido imaginar cosas que lo es tanto como escritor como lector sino porque yo creo que la imaginación y por eso decía que la literatura es útil para las sociedades sirve para el desarrollo quien no imagina posibilidades distintas aquellas que existen se queda donde está si nos convencen por ejemplo como nos intentan convencer ahora mismo en España que lo que hay es lo que hay y que no puede haber otra cosa que el sistema corrupto que tenemos es aquel con el que debemos seguir viviendo el resto de nuestros días si nos convencen de que no puede haber un mundo mejor e incluso ridiculizan y hablan de buenismo cuando uno dice aquel eslogan de otro mundo es posible después sí y hay que imaginarlo y la literatura te ayuda a imaginar otras posibilidades aunque sepas que nunca vas a llegar a ellas porque siempre imaginamos algo que a lo mejor roza la utopía pero da igual aunque no lleguemos a ellas vamos a estar de camino en lugar de quedarnos quietos entonces a mí me parece que esa parte de imaginación que incluye la literatura que nos desintoxica de una realidad a veces demasiado seca al mismo tiempo nos ayuda a imaginar otras posibilidades hacia las que avanzar hay un libro de un pensador inglés que se llama Benedict Anderson cuyo título es Imagine Communities Comunidades Imaginarias y ese libro cuenta la historia de cómo la prensa creó a las naciones de cómo el discurso crea a los pueblos a las comunidades esta mañana una cosa que es fabulosa de este encuentro es que esta mañana yo estaba sentada lo que los nenes dormían leyendo que es una cosa que yo siempre hago y hay un texto de una escritora maravillosa que está en este festival que se llama Fernanda Fernanda Melchor cierto y el título esto no es Miami entonces el principio de este texto dice que todos estamos hechos de historia que la ciudad es eso que se narra y por eso es que hay que tenerle tanto cuidado a la prensa porque la prensa para mí es un género literario que juega la objetividad de una manera de una manera que incide en un contrato social en un contrato que nosotros tenemos te voy a creer yo voy a creer que si tú pones estas estadísticas y estos números de placa y estas cosas yo te voy a creer que eso que tú estás narrando es la realidad y como el cerebro no distingue entre las historias que tú lees y las que tú te imaginas pues entonces eso se convierte en la realidad a mí me parece que cuando uno cambia los cuentos pasa algo cuando uno trae otro cuento a la mesa pasa algo muy interesante y sobre todo con los discursos hegemónicos con los discursos de poder y es que uno empieza a crear una duda ¿será verdad? Balzac decía que los escritores éramos los cronistas íntimos de nuestros tiempos que contrario a lo que decía la historia ¿verdad? acá se cuenta un cuento pero desde adentro como desde el closet del armario como si esto estuviera metido dentro ¿verdad? del espacio desde los cuales pasa la historia esa con H mayúscula que es tan difícil de entender de hecho yo siento que muchas veces cuando yo leo por ejemplo las partes de los periódicos de economía o de crimen yo no entiendo nada o sea entiendo todas las palabras pero no entiendo lo que me están diciendo y me pregunto ¿será por qué lo hacen a propósito? o sea puede ser que yo sea bruta pero también puede ser que aquí hay un juego de hacerte sentir que tú no entiendas lo que está pasando esto es muy complicado yo no sé cómo bregar con esto yo hasta hace poco coleccionaba maridos y tuve uno que era antropólogo después tuve otro que era pintor entonces tuve un reportero y les voy a hacer esta historia íntima de lo que era vivir con un reportero ese tipo siempre estaba angustiado desde por la mañana hasta por la noche vivía siempre 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 con esta sensación de que algo malo iba a pasar pero desde por la mañana por eso lo dejé es que no se puede vivir con alguien así yo terminé como con taquicardia yo me levantaba ¿qué va a pasar hoy? y él ya sabía se va a morir tal pervertido esto la crisis bueno le dije porque la última nene de él le dije ay estamos aquí ¿cómo le están pasando en Nicaragua? muy bien quizá ustedes sean los últimos que vean los lagos porque ahora que los vendieron de esto a los chinos ustedes serán los últimos que verán los lagos de Nicaragua tómenle foto y yo ahí no puedo apague el whatsapp y la voy a pasar mal en Nicaragua así o con esto exacto pero es que por eso te digo entonces yo me di cuenta de que de que de que la realidad que nos cuentan como objetiva para nosotros hacernos una idea de que formamos parte de un mundo de una comunidad imaginaria ya sea nacional o transnacional es un género literario que viene con un tono y la noticia tiene el tono de que te vas a joder ahorita ese es el tono la crisis te van a matar todo está mal esto está mal te van a matar en aquella esquina hay un problema de seguridad social esa es y cuando tú te pones a leer los diarios de hace 10, 20 a mí me gusta leer a escribir novela histórica leo los diarios de hace muchos años veo que los titulares la verdad es que no cambian durante décadas y décadas y décadas lo que cambian son la noticia por dentro así que voy a terminar ahora lo que quiero decir es que hay una manera de de pensar otra narrativa que crea otra realidad y que eso se da en la literatura es como un discurso alterno que te da una vía para salir de ese cuento que es el cuento de siempre porque el nacionalismo y el capitalismo necesitan de las crisis para funcionar y movilizar a la gente bueno y si algo positivo sacamos de eso es que esa es materia prima para el escritor de alguna manera es materia prima amen